El río San Juan del Oro es una fluyente que provee de líquido elemento para riego a la zona alta de Tarija. Es en ese sentido que pese a factores climatológicos, la producción de verduras para esta gestión cubrirá la demanda del sur del estado. San Juan del Oro es potencial especialmente en la cebolla, estamos hablando de más de 500.000 quintales por cosecha cada año, estamos hablando de más de 200.000 quintales en el caso de la zanahoria, los otros productos si bien se tienen en menores cantidades. Por su parte el subgobernador de El Puente le notó que se está buscando la apertura de otros mercados para la producción agrícola y así ayudar a los trabajadores del agro. Trabajar mancomunadamente con varias entidades, ahora estamos trabajando por ejemplo con lo que es Fautapo, nosotros tenemos un convenio y quien nos está ayudando a comercializar productos locales a través de lo que es la marca Tarija Aromas y Sabores. Cabe destacar que para mostrar la calidad de productos que se cosecha en la zona alta, este fin de semana se organiza una feria productiva en el municipio de El Puente.